¡Suscríbete al canal! ¿Por qué andarse con sutilezas en días en que mandaría todo a la mierda? Cansado de sufrimiento y miseria Sigo buscando la alternativa misteria Poco es ya un misterio Me enciendo en los segundos previos Mi nervio es vuestro premio Si me pongo serio, prendo como quiero ser No, no pierdo el tiempo en cosas que no sé Hoy no quiero, son tus ojos en los que me pierdo En mi alma solo queda el desierto No divago en lo incierto La naturaleza me da conciertos Mientras paseo sobre excrementos Y disfruto de esos bellos momentos Todo acaba igual a dos metros Bajo tierra no existen retos Profesiones que van por dentro, respeto Si no lo entiendes te hago un boceto Los huesos se quiebran contra el concreto Todo acaba igual a dos metros Bajo tierra no existen retos Profesiones que van por dentro, respeto Si no lo entiendes te hago un boceto Los huesos se quiebran contra el concreto Apaga la luz Mantén un ojo abierto Esta es mi mierda por decreto Apaga una luz Mantén un ojo abierto Esta es mi mierda por decreto Buscando solo cosas concretas Bebiendo cerveza, fumando esos petas Vivir como ascetas ¿Son esas tus metas? No encontrarás setas en esas macetas La tierra no da sin antes arañarte las piernas Mentes ciegas, absortas por cantos de sirenas Cosas buenas, se esconden bajo todas esas mierdas No puedes perder cuando no juegas Pídele a ese dios al que le ruegas Dile que te traiga cosas nuevas Y así no hace falta que te muevas Intenta darme algo que conmueva A él le dará igual cuando te mueras Yo seguiré igual de visceral En mi núcleo, mi esfera, en mi infinita espiral Viendo vuestro estilo espiral Todo acaba igual a dos metros Bajo tierra no existen retos Profesiones que van por dentro, respeto Si no lo entiendes te hago un boceto Los huesos quiebran contra el concreto Todo acaba igual a dos metros Bajo tierra no existen retos Profesiones que van por dentro, respeto Si no lo entiendes te hago un boceto Los huesos quiebran contra el concreto Apaga la luz Mantén un ojo abierto Esta es mi mierda por decreto Apaga la luz Mantén un ojo abierto Esta es mi mierda por decreto Yo solo pido respeto Tan solo pido respeto Tan solo pido respeto Apaga la luz Mantén un ojo abierto Esta es mi mierda por decreto Respeto Respeto Yo